El Gobierno del Estado Plurinacional, en coordinación con la Central Obrera Boliviana y el Sistema de la Universidad Pública Boliviana, conjuntamente el Consejo Nacional de Salud, convocan a la Cumbre Nacional de la Revolución de la Salud, pública, universal y gratuita, que se realizará en la ciudad de Tarija, del 4 al 7 de julio del 2013. La Cumbre establecerá las bases del nuevo sistema de salud, que mejorará la caridad de los servicios de salud, un derecho de los bolivianos, la ciudadanía, gobernaciones, municipios, organizaciones sociales, sindicales, laborales, vecinales y profesionales en salud, están convocados a participar de esta Cumbre de la Salud, para analizar, debatir y concertar. Bolivia trabaja por un nuevo sistema de salud, justo, equitativo, con calidez y calidad. Ministerio de Salud y Deportes